¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Rojitas Food. Bueno amigos, iniciamos la información del día hablando del torneo más importante a nivel de clubes en Europa, que es la UEFA Champions League. Hoy se realizó el sorteo definitivo y ya están los emparejamientos para los cuartos de final. Y así quedaron, con cruces muy candentes y muy parejos, no se esperan grandes partidos en los cuartos de final, con fecha y hora aún por definirse. El poderoso Bayern de Múnich, el actual campeón de la Champions League, se medirá ante los parisinos. Habrá revancha respecto a lo sucedido en la final de la temporada pasada. El PSG en los últimos partidos ante el Barcelona dejó mucho que hablar, mientras que el Bayern de Múnich sigue siendo la misma planadora en la Champions League. Sin duda alguna, no se espera un gran duelo, pero aunque para ser realistas, el Bayern de Múnich es el favorito para avanzar a la siguiente ronda. Y por otro lado, tenemos al Manchester City de Josef Guardiola, que atraviesa un gran momento futbolístico ante el Borussia Dortmund del joven atacante noruego Erling Haaland, Sancho y compañía. Si hablamos de plantilla y estadísticas, los claros favoritos para avanzar son los sittingses, pero el Dortmund tiene equipo para hacerle daño. Y además, como muchos ya sabemos, en la Champions League no le va tan bien como en los partidos de la Premier League. Es un partido de ida y vuelta, y el Dortmund cierra en su casa, y por ahí puede sacar ventaja. Pero lo que sí es cierto, el City no lo tendrá tan fácil como parece ante el Dortmund. El ganador de esta llave se tendrá que enfrentar al del Bayern de Múnich y PSG en la semifinal. Y por la otra llave, tenemos duelo de titanes. El Real Madrid, el más ganador de la Champions League, que viene de eliminar a la Atalanta jugando espectacular, ante un gran equipo como el Liverpool, que no atraviesa su mejor momento a nivel futbolístico, y está muy lejos del nivel que mostró años atrás. Por su parte, el Real Madrid tampoco no es el mismo de las tres Champions seguidas, de la que el equipo que le venció 3-1 en la final. Esta temporada vienen jugando fatal, pero van mejorando de a poco en poco, y lo mostrado en el último partido ante la Atalanta, llena de optimismo e ilusiones a sus hinchas, y sueñan con superar esta llave. Pues sí, el Real Madrid es real en la Champions League, y el Liverpool es un viejo conocido. Nos espera un gran duelo con pronósticos reservados, cualquier cosa puede pasar. Y por la otra llave, tenemos al Porto, que viene de eliminar a la Juventus, se medirá ante el Chelsea de Thomas Tuchel, que viene jugando muy bien. Mientras que el Porto no tiene mucho equipo, pero sí a un gran líder, guerrero y capitán como Kepler, la verán, Lima Ferreira, más conocido como el Pepe, que buscará la hazaña con el Porto, con sus más de 38 años de edad. Por otro lado, también ya quedaron listos los enfrentamientos para los cuartos de final de la UEFA Europa League. El Manchester United se medirá ante la Granada. Por otro lado, tenemos un partidazo entre el Ajax y la Roma. El Arsenal se medirá ante Slavia Praga. Dinamo Zagreb vs Villarreal. Lucas Modric fue elegido como el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League, tras su destacada actuación ante el Atalanta. Donda acertó el 94% de sus pases y dio la asistencia clave a Benzema para ponerse en ventaja. Superó en las votaciones a Kevin De Bruyne del Manchester City, Naigolo Kanté del Chelsea y a Joshua Kimmich del Bayern de Múnich. Bueno amigos, hasta aquí la información del día. Espero que les haya gustado. Si es así, regálanos tu valioso like y también suscríbete a nuestro canal para estar más conectados. También visita nuestras diferentes redes sociales como RojitasFood. Estamos full contenidos con todo sobre este maravilloso deporte. Los enlaces están en la descripción y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!